Hola a todos, aquí habla Tama Rottenberg desde ella en Miami y bueno, hoy voy a hablar de las Parashot Matot y Masei y voy a hacer un poquito una reflexión de eso. En estas dos Parashot vemos estrictamente cómo se ven primero la guerra con los medianitas y la distribución de tierra para las tribus. Acaba de destacar que la tribu de Rubén y Gad piden su porción de tierra que está fuera de Israel. Recuérdense que todo esto fue entregado antes, justo antes de entrar y conquistar la tierra de Israel. Moshe ve que está Rubén y Gad que le piden las tierras que están fuera de Eres Israel porque son más fértiles y él se molesta porque él se quiere enfocar en la conquista de Eres Israel antes de ser entregada a las tierras y sobre todo a las tierras que son separadas del resto del grupo. Entonces ahí vemos un conflicto que él tiene pero él después accede poniendo condición, como condición que participen en la guerra y que nos ayuden por pues al resto de las tribus a conquistar Eres Israel. Vemos que Israel nos lo da a Dios como un regalo, un pedazo de tierra, es nuestro regalo. También la Torah es nuestro regalo. Y yo me pregunto, ¿nosotros apreciamos nuestro regalo? ¿Nosotros apreciamos que a nosotros nos regalaron la Torah y la tierra a Israel? No siempre, ¿verdad? No siempre apreciamos. Y a veces cuando nosotros recibimos un regalo y no ponernos una condición o algo a cambio nos genera incertidumbre y porque no estamos listos para recibirlo simplemente no lo recibimos bien. Entonces a veces tenemos que tener más challenges en nuestras vidas para apreciar el regalo que es la Torah y para apreciar el regalo que es la tierra a Israel. Apreciemos nuestra tierra, linkemos lo que es nuestra tierra a Israel, ese gift con la parte espiritual. Sienten que no están listos para recibir ciertas cosas en su vida, entonces vamos a parar y vamos a tratar de prepararnos para poder estar listos de recibir este regalo que Dios nos manda y que Dios nos mandó hace miles de años atrás. Una vez más a todos, Shabbat Shalom y nos vemos la semana que viene.